un lector de así prensa me pregunta cómo leer la biblia y me pregunta porque me dice que está meditando en el capítulo 5 de la carta del apóstol san pablo a los gálatas y encuentra que algunos textos tienen por ejemplo asteriscos otros textos están en negritas y otros textos están en cursivas etcétera lo primero que hay que decirle a este amigo que probablemente tiene una biblia que es una una biblia de estudio probablemente alguna versión de estudio de la biblia de jerusalén o alguna otra biblia de estudio que utiliza por ejemplo las negritas o las cursivas para indicar porciones pedacitos del texto que no están en este manuscrito y si están en este otro manuscrito no y en consecuencia hay un cierto perfeccionismo digamos para hacer esto los asteriscos esas estrellitas que están digamos al final de un párrafo normalmente llevan a una nota a pie de página cuando no se utiliza una nota a pie de página en la biblia de jerusalén algunos pueden ver que existen algunos pasajes algunos textitos bíblicos del antiguo del nuevo testamento en el borde de la biblia al costado y esos son textos que se llaman textos referenciales es decir si es que se está describiendo una multiplicación de panes y peces se pone un texto el texto similar donde el mismo está siendo descrito en alguno de los otros evangelios sinópticos o sea digamos en lucas marcos y mateo no o se refieren a textos del antiguo testamento en los que hay una profecía o una afirmación que tiene que ver con ese pasaje del evangelio no si es que jesucristo por ejemplo está mencionando se os ha dicho no y menciona el antiguo testamento en estas biblias como la biblia jerusalén ofrece los textos al costado para que el texto del antiguo testamento para que el lector sepa a qué frases está recibiendo jesucristo en el antiguo testamento pero ninguna de esas cosas son necesarias las negritas las cursivas en realidad yo me inclino como lo he dicho por una por una traducción aunque sea un poco rígida es decir que no es una traducción litúrgica no es una traducción bella sino que trata de ser una traducción clarísima del evangelio para entenderlo mejor en general de las sagradas escrituras y además una una biblia que tenga muy buenos comentarios a pie de página punto no se necesitan las cursivas las negritas todas esas cosas esos son para expertos bíblicos que biblistas que quieren saber específicamente digamos ok ya qué manuscrito voy de los manuscritos que existen porque como saben la de la sagrada escritura existen muchas versiones del antiguo testamento especialmente existen versiones judías existen algunas versiones que fueron en griego otras que que fueron en hebreo las hebreo que son del idioma original sin embargo son cronológicamente posteriores a las que fueron escritas en griego conocida como la biblia de los 70 entonces es un poco complicado no quiero lo último que quiero hacer es confundir los hermanos pero quiero explicarles que los estudios bíblicos son muy complejos muy complicados y en consecuencia aquellos que le ofrecen al pueblo de dios una biblia con una buena traducción que a su vez tiene buenos comentarios a pie de página esa es la biblia perfecta y obviamente no existe pues la biblia perfecta en el sentido que tenga la mejor traducción al mismo tiempo los mejores comentarios pero lo más cercano a una biblia de ese tipo que yo conozco y lo he dicho múltiples veces es la biblia de monseñor juan straubinger sé que un grupo de fieles está lanzando una nueva edición impresa pero la versión existe en internet existe una aplicación bíblica para dispositivos móviles con esta versión y los comentarios a pie de página con los evangelios muy pronto vamos a sacar todo el nuevo testamento de la biblia de monseñor juan straubinger entonces esta es la biblia que yo recomiendo la biblia de monseñor juan straubinger y en consecuencia el que quiere leer y estudiar e interpretar las sagradas escrituras la tiene básicamente esta forma de leer que es una buena traducción para poder entender bien en el español lo que fue escrito en griego o en hebreo no y finalmente los comentarios a pie de página que nos explican y que además nos dan el contenido evangelizador para esto el justamente es me parece importante comprender que el una una edición más complicada de las biblias que tenga digamos estas diferencias cursivas negritas etcétera y no tenga unos comentarios y que expliquen la cuestión sino que tenga comentarios que son más bien técnicos no esto proviene de los textos más horéticos no no se encuentra en los 70 bueno eso que al fiel de la fiel de de a pie que le dice no le dice nada no le complica la vida entonces no está mal que esté en algunas biblias que son precisamente para los que tienen que hacer estudios bíblicos los sacerdotes los seminaristas los teólogos tienen que hacer esos estudios bíblicos y tienen que conocer qué cosas son cada una de esas cosas pero el pueblo el pueblo de dios el pueblo de dios tiene que conocer el mensaje de nosotros conocer el mensaje jesucristo interpretado por la sabiduría universal de la iglesia y eso es lo que hacemos señor juan straubinger cita a los padres de la iglesia a los grandes santos qué cosa dicen sobre los pasajes bíblicos con la mejor tradición y explica con su conocimiento y su ciencia algunos pasajes que pueden ser de difícil entendimiento no es mucho el pasaje que nos propone este este estimado lector de así prensa en gálatas el capítulo 5 el capítulo 5 de gálatas básicamente tiene dos partes la primera es donde san pablo básicamente critica ferozmente a los llamados judaizantes quiénes eran los judaizantes los judaizantes eran aquellos que creían que los paganos que se convirtían al cristianismo antes de hacerse cristianos tenían que hacerse judíos y entre otras cosas tenían que seguir el ritual judío de la circuncisión es decir de cortarse el prepucio los varones el prepucio del miembro viril entonces lo que hace san pablo es hacer una burla de qué tiene que ver la circuncisión en la incircuncisión por eso habla de la circuncisión y de la incircuncisión porque está criticando a los este lo a los judaizantes lo que está diciendo es mira a nosotros nos convierte la fe no esos rituales de circuncidarse o no circuncidarse creer y seguir a jesucristo punto esa es la primera parte del capítulo 5 y la segunda es el conocido texto de que de san pablo donde nosotros no debemos dejarnos guiar por la carne es decir no no habla por él no habla del cuerpo recuerden ustedes que el cuerpo y la carne en el lenguaje bíblico son dos cosas distintas el cuerpo es está este el templo del espíritu santo está la parte física motriz que dios nos ha dado que es templo del espíritu santo y la carne en cambio no el término griego sarx a diferencia de soma que es cuerpo en griego es la seducción de la tentación entonces él dice no no te preocupes de cortarte el prepucio etcétera más bien no seas un esclavo de la carne y ahí dice las obras de la carne son el adulterio la fornicación la homosexualidad la inmundicia la idolatría las hechicerías las enemistades los pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esta dice san pablo estoy leyendo no no crean que me lo sé de memoria me encantaría pero no no me da para tanto y él contrapone cuáles son los frutos del espíritu y dice más el fruto del espíritu es el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza contra estas cosas no hay ley es decir el amor y la conversión son más poderosas que la ley esto es mucho más fácil entenderlo cuando se lee en una buena biblia católica como la biblia de strahubinger la biblia de nacar colunga también es una buena biblia la edición anterior previa de la biblia de jerusalén también es una buena biblia existe más de una mi favorita lo he dicho lo repito sigue siéndolo es la biblia de monseñor strahubinger que tengas un buen día